¡Hey, hey, hey! Este video es para usted. Usted ya compró casa hace 1, 2, 3 años o más atrás. Y usted sabe que tiene un dinerito ahí guardado en su casa, pero no sabe qué hacer. Bueno, en este video le voy a dar 4 métodos de qué usted podría hacer con ese dinero para invertir en más propiedades, en bienes y raíces. Hay dos formas de ver esto. La primera es sacando dinero de su bolsillo. Es decir, usted tiene que tener un dinerito ahorrado. Y la otra es no sacando nada de su bolsillo. Vamos para la primera. Sacando dinero de su bolsillo. Es decir, usted tiene dinero ahorrado. Si usted tiene su casa, usted puede decirle al banco, oye, yo voy a rentar mi primera casa y necesito una casa más grande, una casa con piscina, una casa con otras condiciones que no son las mismas que yo tengo. Hay muchos casos en los que usted pudiera usar, que le pudiera presentar al prestamista de por qué usted quisiera o necesitaría otra segunda casa y no la casa que ella tiene. Una de ellas puede ser que su familia creció, necesite una casa más grande. Otra puede ser que necesite una mejor escuela para mis niños. Hay muchas otras más variantes, lo que usted tendría que hablar con el prestamista para ver si esa variante pudiera ser justificada para el banco. En conclusiones, usted puede decir que va a rentar la primera casa. Con eso no le aparece como gasto la primera casa y puede comprar su segunda casa con el 5%. De nuevo, usted tiene que tener su ahorrito para poder comprar esta segunda casa. La segunda. Si usted vende su casa, vamos a decir que tenga 150 mil dólares o 100 mil dólares en esa casa que le va a sacar de equity. Con esa ya usted volvería a clasificar para comprar una casa con un FHA, 3.5%, como primer comprador. Entonces, usted puede comprar esa casa y después que la compre, usted pudiera comprarse la segunda o tercera casa con el dinero que le quedó de equity restante. Así no pone tanto dinero de su bolsillo con el 3.5% y puede comprar con el dinero más propiedades. Entonces, compraría usted al 3.5% de down payment, no sacaría tanto dinero para comprar su propia casa donde quiere vivir y podría comprarse una o dos casas más con el 20% para que otra persona venga y te pague a ti dinero de renta. Bueno, la tercera es pidiendo un HELOC. ¿Qué cosa es un HELOC? Un Home Equity Line of Credit. Es lo mismo que cuando usted está comprando su casa o está refinanciando, prácticamente le vas a decir al banco Hey, yo tengo EQUERY ahí, dame parte de ese EQUERY. Es como si fuera un préstamo que te está dando el banco sabiendo que tienes dinero en esa casa. So, vamos a decir que usted tiene 150 mil dólares en la casa, el banco no te lo va a dar todo en EQUERY, pero te va a decir, vamos, te voy a dar el 75, el 80%, depende del banco. Pero con ese dinero, usted lo pudiera usar para comprar dos casas con el 20% cada uno. La cuarta es refinanciando tu casa. Es muy parecido al HILO. Ahora, el HILO es un poco más caro y el refinanciamiento es un poco, los intereses son un poco más baratos. Ahora, usted tendría que ver con un prestamista para ver qué le es mejor o podemos acá venir a una cita y te vamos a decir qué estrategia le conviene más a usted. En cada momento es diferente, por eso necesitamos investigar con el banco cuáles son las alternativas que ellos tienen en estos momentos. Entonces, refinanciando, usted prácticamente tiene que clasificar para comprarse una nueva casa. Tiene que tener buen crédito, tiene que estar trabajando, tiene que tener ingresos versus las deudas. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es que usted no tiene que sacar ningún dinero. Como si el banco, cuando usted le hace un refinanciamiento, le saca el dinero del EQUERY que tiene en la casa. Bueno, ¿y ahora qué? Ya tengo las cuatro cosas que pudiera hacer sabiendo el EQUERY que tengo en mi casa. ¿Qué es lo que tengo que hacer ahora, Juan Carlos? Lo primero que tienes que hacer es llamar a un realtor que te diga cuánto realmente tienes de EQUERY en la casa. Para eso voy a necesitar la dirección de la casa, te voy a dar un estimado de cuánto se pudiera vender en estos momentos y necesito saber cuánto dinero le debes a la casa. Y con eso podemos empezar. Bueno, y lo otro es que te vamos a estar dando una estrategia de que según lo que tengas de EQUERY, según tus condiciones de trabajo y todo lo demás, qué es lo que te es mejor de estas cuatro cosas o quién sabe que pudiéramos hacer alguna u otra alternativa. Hemos hecho bastantes alternativas según el caso. Es decir, personas que han tenido un duplex, se han comprado un fourplex. Personas que han tenido un fourplex, se han comprado más unidades. Bueno, Juan Carlos, ¿y cuánto me costaría todo ese servicio que me acabas de decir? Porque me imagino que debe ser un poco caro. Eso es lo mejor que tiene nuestro equipo. Cuando usted va a comprar una casa, usted no me tiene que pagar nada. Vamos a decir que usted coge el método de vender para comprar una o dos o tres más casas. En ese caso, usted tendría que pagar una comisión a lo que es un realtor. Lo mejor que tiene nuestro equipo es que la comisión la pague a usted. Y usted va a elegir cuánto me quiere pagar a mí por yo alistarle la casa en el mercado. Nosotros le garantizamos la mejor competencia. Usted me dice y nosotros lo hacemos. Por eso hemos estado en el top 1% de los real estate aquí en Las Vegas en muchos años. Aquí va a haber un clic donde le vas a dar, vas a poner tu información y alguien de mi equipo le va a estar llamando para que haga una cita con nosotros y darle esa estrategia de venta y compra, de renta y compra, de cómo poder hacer los sueños realidad. Si lo único que tiene que hacer es una llamada, la consulta completamente gratis y sin compromiso. Consulta completamente gratis y sin compromiso. Ya lo sabe. Espera, marque el número, ponga su nombre ahí. Chao.